Las redes sociales es una adicción silenciosa. En este video te voy a hablar sobre el impacto que tienen las redes sociales en la mente y en el día a día de una persona. Hoy en día hay varias personas pegadas en el celular todo el día, ya sea por trabajo o por entretenimiento. Pero la consecuencia es de que empezamos a desconectarnos de la realidad, de lo tangible, de lo que no se puede tocar. Para preferir las interacciones digitales. Nos damos cuenta que hoy en día la moneda con la que se comercializa la aceptación social es a través de los likes, seguidores, comentarios o notificaciones dentro de la pantalla. ¿Sabes por qué pasa esto? Hay muchos estudios científicos que muestran que al ver la pantalla varias horas liberan dopamina. Que se libera cuando te drogas, cuando fumas o cuando tomas alcohol. Por eso las redes sociales son altamente adictivas porque generan dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor del placer y del bienestar. Recuerden, nuestro cerebro está hecho para sobrevivir, no para hacerte feliz. De esta manera siempre busca maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. Los adolescentes que pasan de 3 a 5 horas diariamente en las redes sociales son más propensos a sufrir depresión o ansiedad. Al generar bastante dopamina se nos hace costumbre ver diario las redes sociales. Y el cerebro está buscando volver a sentir esa misma cantidad de placer para sentirnos a gusto. Y por eso estamos provocando a nuestro cerebro que deje de interesar aquellas cosas que en algún momento nos generaban placer. En conclusión, la adicción de las redes sociales puede tener consecuencias negativas en la salud mental y emocional de las personas. El uso excesivo de plataformas puede causar estrés, ansiedad y depresión y aislamiento social. También puede afectar la calidad de sueño, disminuir la productividad y afectar las relaciones interpersonales. Es importante que las personas aprendan a equilibrar su tiempo en línea y fuera de línea. Establecer límites para el uso de las redes sociales y buscar ayuda profesional si sienten que están luchando contra una adicción. Además, es fundamental que la industria de las redes sociales asuman una mayor responsabilidad en la protección de privacidad y seguridad de usuarios. Y prioricen el bienestar de sus clientes sobre las ganancias financieras. Esto es todo. Muchas gracias por entrar en este video y nos vemos.